Vamos a continuación a presentarles nuestro resumen, nuestra síntesis informativa que aquí la hemos titulado Aconteció y viene de esta manera. Buenos días, jueves 8 de septiembre de 2022. Fiscales en el bastión de Camacho. Funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción allanaron este miércoles las oficinas de la Gobernación de Santa Cruz con el propósito de colectar pruebas en torno a dos hechos que investigan por presunta corrupción. Por un lado, el pago de coimas en el ámbito de la Secretaría de Salud y por otro, la adquisición de un carro bombero que hasta la fecha no llegó. El fiscal departamental Roger Mariaca confirmó que Fernando Pacheco, exsecretario de Salud designado por el gobernador Luis Fernando Camacho, deberá presentarse a declarar este jueves a las 15.30 ante el fiscal de la causa en calidad de investigado, existiendo en su contra una alerta migratoria. Según el fiscal Mariaca, por esta denuncia de corrupción serán citadas otras personas que tendrían conocimiento del hecho, no descartándose la convocatoria al propio gobernador Camacho. El silencio de Camacho. Primero fue la renuncia el pasado viernes y luego el lunes. La denuncia en su contra por el presunto cobro de coimas. Se trata de Fernando Pacheco. Hasta esta semana, secretario de Salud de la Gobernación cruceña y figura del círculo íntimo de colaboradores del gobernador Luis Fernando Camacho. Ni la renuncia ni la denuncia vinculadas a Pacheco generaron una declaración de Camacho, quien optó hasta ahora por guardar un sepulcral silencio. Algo tendrá que decir el gobernador sobre Fernando Pacheco, a quien le entregó el control del área de salud horas después de jurar como gobernador y tras el fracaso de Pacheco en su carrera electoral por llegar a la Asamblea Departamental como parte de, creemos, el partido de Camacho, podían ingresar seis candidatos a la Asamblea y Pacheco quedó séptimo. Pacheco recibió entonces del flamante gobernador Camacho el premio Consuelo de manejar el presupuesto de salud en el departamento de Santa Cruz, algo así como 99 millones de bolivianos, solo en 2021, poco más de 14 millones de dólares. Mientras Camacho calla, Pacheco tendrá que responder mañana ante los fiscales por las denuncias que los indican de haber supuestamente cobrado coimas y direccionado licitaciones. Mientras eso sucede, numerosas fotos de Camacho y Pacheco, sonrientes, siguen colgadas en Facebook. La usina de denuncias no se detiene. Este miércoles el diputado del Movimiento al Socialismo por Santa Cruz, Ángelo Céspedes, hizo pública una denuncia en contra de funcionarios de la regional cruceña, de la Agencia Estatal de Vivienda. Según la denuncia formulada por empresarios del rubro de la construcción y que llegó a conocimiento del diputado Céspedes, les habría solicitado el pago de una coima equivalente al 10% del valor de los proyectos de vivienda en San Miguel y San Julián, que le serían adjudicados. El asambleísta dijo que todas las pruebas que respaldan esta denuncia, más la lista de los supuestos funcionarios corruptos, ya ha sido enviada al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, con el propósito de que se proceda a la inmediata intervención de la oficina regional de la Agencia Estatal de Vivienda en Santa Cruz. Evo sin filtro. En una extensa conferencia de prensa brindada en Cochabamba, el expresidente Evo Morales se refirió a varios temas y lanzó agudas sentencias. Pidió que se investigue la denuncia contra Henry Dina, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, asegurando que no aceptó reunirse con él porque no habla con corruptos, acusándolo además de sabotear sus encuentros con vecinos en Caranavi y otras localidades paseñas. Evo insistió en que hay un plan negro preparado por la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas para desprestigiarlo y pidió al ministro de Defensa Edmundo Novillo que no mienta al respecto. Dijo que tiene mucho miedo de reunirse con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a quien cuestionó por pedir informes a la DEA y porque junto a otros ministros son defendidos por la derecha. Denunció que siente mucha persecución y lamentó que haya funcionarios que entren al gobierno a robar, demandando se actúe con cero tolerancia a la corrupción. Jueves de marcha en La Paz. Se confirmó para este jueves el ingreso a La Paz de la marcha de los productores de hoja de coca de Yungas que responden al dirigente Freddy Machicado. La columna humana partió desde varias localidades de Yungas el pasado domingo, arribando la tarde de ayer al sector de la cumbre con la presencia de entre 10 y 15 mil personas, según los cálculos de los organizadores de la protesta. La única demanda de los marchistas es el cierre inmediato del mercado de coca que funciona en Villa El Carven y que es gestionado por el sector que apoya al dirigente Arnold Alanes. Por lo pronto, no se avizora la posibilidad de generar un espacio de diálogo para resolver el conflicto, por lo que se ha redoblado la presencia policial en la zona de conflicto y también se conoció que las autoridades de educación dispusieron que este jueves las 17 unidades educativas que funcionan en la zona de Villa Fátima y alrededores pasen clases a distancia, no presenciales. Del paro a los tribunales. En protesta por la nueva distribución de regalías del campo Margarita Huancaya, establecida a través de un estudio de la consultora estadounidense de Golger Ann McNaughton, este miércoles se realizó un paro de 24 horas, convocado por el Comité Pro Intereses de Tarija. El titular de esa organización, Marco Antonio Castro, dijo que la medida fue un éxito, anunciando que se preparan nuevas medidas escalonadas para exigir al gobierno la anulación del estudio. No obstante, en el Chaco tarijeño la actividad fue normal y según dirigentes y asambleístas, la actividad en la ciudad de Tarija también fue normal, habiendo acatado el paro solamente los funcionarios de la gobernación. Al margen de las medidas de fuerza, los cívicos tarijeños anunciaron que activarán dos recursos en la justicia, uno revocatorio y otro jerárquico, ante YPFB para frenar la aplicación del nuevo factor de distribución de las regalías entre Chuquisaca y Tarija. A juicio por perjudicar a escolares, el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó en las últimas horas la sentencia 967 quebrado 2021 S2, según la cual la clausura adelantada de la gestión escolar 2020 dispuesta por el gobierno de Yanine Áñez fue ilegal, lo que podría acarrear un juicio penal contra ella y sus ministros, Víctor Hugo Cárdenas de Educación y Herco Núñez de la Presidencia. Este pronunciamiento del tribunal llegó en respuesta a la acción popular interpuesta por la exdiputada Lidia Patti luego de que el régimen de Áñez determinara clausurar el año escolar ante la supuesta imposibilidad de aplicar la educación virtual durante la pandemia del COVID-19, violando con esa decisión el derecho a la educación de las y los escolares bolivianos. En el mundo, Trump otra vez trampeado. Luego del allanamiento realizado por el FBI en la residencia del expresidente Donald Trump, el periódico The Washington Post reveló este miércoles que se halló en el lugar documentos ultra secretos que describen las capacidades nucleares y de defensa militar de una potencia extranjera. Los documentos encontrados en la mansión de Trump tienen una reserva de confidencialidad tan alta que solo el presidente y funcionarios del gabinete o cercanos a él podrían autorizar a otros miembros del gobierno acceder a ellos. Fueron secuestradas de la casa de Trump un total de 15 cajas conteniendo 184 documentos rotulados como confidenciales, secretos y ultra secretos, los cuales deberían haber sido entregados por Trump a tiempo de dejar la presidencia, obligación que Trump nunca cumplió para obstruir las investigaciones del FBI que podrían incriminarlo por mal manejo de materiales clasificados. Y en los deportes, también en Europa los camarillean. El Chelsea decidió de manera sorpresiva mandar a su casa al técnico alemán Thomas Tuchel. Y si bien los primeros análisis apuntan a que fue por los malos resultados del equipo que en seis partidos sumó solo 10 puntos, el tema de fondo es la pugna desatada entre el técnico y la nueva directiva del club luego de que Tuchel rechazara la incorporación de Cristiano Ronaldo optando por Pierre Aubameyang. Molestos por eso, hoy los directivos del Chelsea echaron a Tuchel, el técnico que les hizo ganar hace poquito la Champions League. Y ahora deshojan la margarita para ver si lo reemplazan con Siderin Zidane, Maurico Pochettino, Graham Potter, Jorge Sampaoli, Joachim Lowe o Rafa Benítez.